Hola amigos de Fogomarque.com Estaba aquí echándole un vistazo al catálogo de la gente de Scare que es una marca de carne de vacuno danesa que nos han enviado unas muestras de estos chuletones y bueno, en agradecimiento suyo, pues nos vamos a probar su carne y nos vamos a hacer de guarnición, estamos haciendo unas patatas que hemos hecho a la brasa unos champiñones con un poquito de queso mozzarella y un poquito de jamón y luego la barbacoa que me sobró ayer, he hecho unos pimientos asados con un poquito de ajito, un poquito de aceite y todo eso lo vamos a hacer de guarnición para estos magníficos chuletones fijar que pinta tienen como siempre, para este tipo de carne yo estoy utilizando carbón de encina carbón de encina nacional carbón de encina que sabéis que podéis comprar en Fogomarque o en la carburaria un poquito de sal por encima para que restenga los jugos mirad que pinta bueno amigos, veis los juguitos que está sacando, a esto la vamos a sacar ya la carne mirad que pinta tiene la carne que nos han enviado los amigos de Scare una pinta perfecta lo que vamos a hacer es, vamos a traernos aquí, como os he comentado antes una guarnición que hicimos ayer con unos pimientitos y lo que vamos a hacer, lo que vamos a colocar este directamente, lo vamos a hacer una patatita lo servimos con esta patatita o patatota, porque es un poco grande, que nos hemos hecho la brasa y unos champiñones igual hemos hecho con un poquito el champiñón con mozzarella y un poco de jamón y veis, perfecto mirad el punto que hemos sacado, ¿ves? este punto ya está más bien bastante hecho si hubiese dejado un poquito menos hubiese quedado al punto aquí ya está tirando a bastante hecho y bueno, pues lo que tenemos que hacer es probarlo, ¿no? fantástica, la carne esta de Scare está súper bueno el chuletón